¡Vamos a hablar con la fotoperiodista Gala Abramovich, que estuvo cubriendo como fotógrafo y como periodista el cierre de campaña de Milley y lo que fue el búnker del domingo, y salió en cosecha roja, que recomiendo que quien quiera pueda leerla, una nota que se llama Una lesbiana en la campaña de Milley, que es muy interesante realmente. Gala, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás te saludamos en Radio Rebelde. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, acá tratando un poco o de entender o de saber un poco más, ¿no? Saber un poco más de lo que es esta aparición de los libertarios, porque una vez que tienen tantos votos hay que hablar del tema, no nos queda otra de repente. Bueno, justamente, hay que hablar del tema, hay que cubrirlo, y vos lo cubriste, ¿no? Lo cubriste para... sí. Sí, lo principal es la revista Crisa. Crisis, perdón. Ahí está, ahí está. La revista Crisis. Yo sé cuál es la revista Cris. Sí, pronto van a salir las fotos y la cobertura, porque se está armando la... Nosotros salimos cada dos meses y media más o menos en revista impresa. Claro. Y va a salir de esa forma. Más algunas notas en web, pero es para eso, que fuimos porque teníamos un poco este temor, pero también veíamos que iba a haber bastante... no creíamos tantos, creo que estamos todos sorprendidos en cuántos puntos sacó mi ley, y creo que habla de un diagnóstico de cómo estamos también, y el voto bronca, pero de la fracción ideológica también de ese espacio, creo que hay como muchos puntos para ver de qué significa la avanzada de mi ley, y algo re importante, que está bueno, vos lo dijiste, que es empezar a analizarlo, es cómo reculizarlos. Viste que hay una cosa, vieron, hay una cosa de los memes, del terrorismo, que está bien para el micromundo, pero en realidad no son jodas. O sea, es real esto, no es un personaje, nada más. Sí, sí, no es... ya salió de la televisión y claramente llegó a los votos, y qué quiere decir los votos es el pensamiento de mucha gente que convive con nosotros en la ciudad con un pensamiento parecido. Bueno, ¿qué es lo que viviste, Gala, en ese momento, en el cierre de campaña y en el búnker? Sí, yo creo que yo vi mucha diversidad de personas, de gente, de tipos de personas, de clases sociales, mucha juventud, había de todo, había como personajes armados también, y creo que algo que también tiene que ver con las que se reflejó en los votos, que no es sólo la gente que piensa como él en términos ideológicos, sino que también fue mucho el voto bronca de la situación que se está viviendo, el voto bronca no sólo contra el gobierno nacional, sino contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por eso creo que se ganó en los sectores más empobrecidos, porque piensan de la misma manera en términos ideológicos. De hecho, creo que la palabra obvia, la palabra libertad, hablar de la libertad dura un montón. En esos espacios no hay lugar para la libertad por lo que yo viví. Por lo poco que yo viví y por lo que vemos todos los días, no hay lugar para el debate. Hay reacción del otro lado cuando das tu opinión, yo la vi en el cierre de la campaña, esa cosa fanatizada, de hecho tocó una banda musical que ellos mismos sienten, no sé, no me estuve tratando todas las semanas a buscar el nombre y no lo encuentro. Sí. Y que habla como una cosa de una identidad, ¿no? De una identidad colectiva de ellos, como muy fuerte, de su propia música, de su propio espacio. Que eso también es lo preocupante. Lo preocupante. Lo preocupante es la juventud. Cómo hemos llegado, o sea, por qué la juventud que se fagatizó con ese espacio, digo, que se viste y se cortó el pelo ahí, chico, con el pelo corto como, o sea, cortado y hecho como mi ley, vestido como mi ley. Digo, es muy fuerte, yo vi eso, vi, eh, vi, eh, también, que esto lo de nombre siempre, un chico con una remera que decía LGBT, que me dice, ah, qué bueno, pero no decía LGBT, decía Liberty, Trump, Trump, Bolsonaro. O sea, libertad, armas, Trump y Bolsonaro. O sea, eh, aparte de que es una cuestión, obviamente, de discriminación hacia el colectivo LGBT, habla de la estrategia ideológica en donde estamos hablando. Entonces, ¿de qué lugar? Me parece que eso es súper importante analizar y dejar de ridiculizar. Eh, digo, obvio, digamos, no, de hecho, creo que esta semana donde vivimos muchos a base de memes y de quites, pero digo, por las cuestiones políticas. Pero, empecemos a analizarlo realmente. Porque, porque, o sea, porque van a entrar, o sea, van a ser parte de nuestro congreso. Sí, sí, ya están entre nosotros. Ya están entre nosotros, sin duda. Claro, ya están entre nosotros. O sea, yo, a ver, y Donini, que hace muchos años quiere entrar, no lo logra, por ahí, porque su discurso es para ir a más extremos del de mi ley, mi ley trabaja más en el lugar de la libertad. Pero, pero, más o menos, es la misma plataforma. Entonces, si vamos por ese mismo lugar, empecemos a ver qué está pasando. Y creo que hay que leer el congreso latinoamericano, no es solo argentino. Sin duda, yo creo que le decir, es, eh, le faltó marketing a, a, a Biondini para, para no llegar a ser mi ley, sin duda. Eh, qué, me, me interesa saber qué, qué estilo musical, eh, por lo menos, no, no, no sabes el nombre, pero qué estilo musical era la banda, la banda que tocó, como, como... Era medio rock, era medio rock pesado, pero no, quisiera mucho saber, cómo se llama, así que si alguien lo averigua, me avise, porque necesito, la estuve, la estuve buscando mucho, pero no, no la, no la encontré. Pero creo que tienen una cuestión con esto del personaje, esto que si es del marketing, yo, mi ley es una figura como muy armada, Victoria de Villagüey, que es la abogada, que es la segunda de él, que escribió un libro, y que es abogada, y que cree, que cree la teoría de los dos demonios, eh, me parece que también hay que prestarle atención, por ahí no tiene tanta exposición como él, pero también es un personaje, eh, complejo. Digo, no analizo, o sea, mi ley creó como él, pero hay un espacio ahí, y hay un montón de personas que están como talando de distintas maneras. La candidata legisladora, que ahora me la recuerdo el nombre, eh, es muy joven, y llega a ciertos sectores también. Digo, como para él, analizando todo esto, ¿no?, de, de, de quiénes son toda esa composición, y no solo mi ley como él como personaje. Hola. Sí, Tomás García, ahí me parece, no, tengo un compañero que tiene un problema técnico, pareciera mudo en este momento, pero no, es, es con un, con un problema técnico de que ahí se estaba metiendo. Ah, perdón, dices que no. No, 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 no pudo, no pudo, nada, si no era cara o la locura, ya. Eh, me interesa leer, eh, los cánticos que escuchaste vos, eh, eh, vos lo, bueno, lo describiste a algunos, los zurdos tienen miedo, que, eh, bueno, porque no pega, y después, bueno, zurdo con padre, la concha de tu madre, sí. La concha de tu madre, o la casta tiene miedo, que es la que nos escuchamos, eh, y esa, sí, zurdo, o sea, la de zurdo con padre, la concha de tu madre, o sea, nombraban en sus propios discursos a el kirchnerismo, el pro y a la izquierda, o sea, los nombran con nombre y apellido, digo, a esos sectores, eh, para, para barriarlos, para, porque ni siquiera políticamente había un debate, o sea, yo creo que en política no había un debate, que ellos piensan de esta manera, más allá de la cuestión económica, creo que es muy clara, en otras cuestiones es solo una crítica racionaria la que están teniendo, porque no hay una cuestión de una propuesta, porque sus propios discursos eran, y feminismo hembrista, le decían el feminismo, la ideología del género, o sea, hablan todo con lo que ya conocemos que vino siendo en los últimos años, cuanto más avanzó el feminismo en Argentina, como al otro lado se habló esa gran ración, bueno, ellos hablan desde ese lugar también, digo, había una bandera antiaborto, que entren los pro vida al Congreso, no al aborto, el aborto es un derecho, ya está, se ganó, o sea, también eso, como que, me parece que, por eso pienso que hay una cuestión buena de la ración, y que tiene que dar con que hubo avances de derechos, o sea, se consiguieron derechos a través del Estado, y que hoy en día es racionario directamente su política, no vienen a discutir con otra propuesta, me parece que va un poco por ahí. Totalmente. Gala, ¿cuándo va a salir entonces tu nota, más o menos, en la revista Crisis? Y creo que entre 15 días, 3 semanas, sale esa nota, y después en la web vamos a ir subiendo varias notas. Ya está el manifiesto, que es un manifiesto como urgente, que se le envía después, que hay dos fotos en la autoría, en la revista Crisis, tiene que entrar, a ella parece que es muy interesante ver ese manifiesto, habla un poco de Antwerp previo a saber el tema de las renuncias, de las no renuncias, del cambio de Abilete, fue más una lectura de lo que fueron las PASO, así que si les interesa, entren ahí, que me parece que es muy interesante para leer. Gala, ahora muy, te agradecemos mucho estos minutos acá en Radio Rebelde. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Abre.